La primera vez que escuché un reggaetón, no, yo creo que fue como a los 11 años. Yo me acuerdo muy bien porque tenía un grupo de vacaciones recreativas juveniles y me acuerdo que la primera miniteca que hicimos empezamos a poner la del dembow, la gasolina, latigazo, los cuentos. Yo creo que escuché primero los cuentos de la cripta antes de escuchar reggaetón puertorriqueño. Tengo que decir que escuché primero los cuentos de la cripta, pero fue como a los 11 años y obviamente pues era una música vetada, no nos permitían escucharla con mucho tabú y mucha cosa. Al principio fue diferente.